digamos, requerimientos, algunos que ellos tienen que cumplir, sin embargo, estamos también con el programa Produce para que se puedan, algunas empresas, algunos, digamos, comercios que quieran cambiar, digamos, de rubro y acceder al programa, digamos, a este subsidio económico que va a apoyar el Estado en adelante para que se pueda dar una capacitación y también una actualización de la información sobre todo para que ellos puedan actualizar su data y de alguna manera formalizarse que es lo adecuado, no que las empresas estén formales y ahí puedan acceder a todos los beneficios que el Estado te da Si bien es cierto, ya se ha dado una primera etapa, esperamos una segunda etapa para que puedan acceder sin embargo, requiere ciertos requisitos como la formalización, uno de ellos también que ellos tengan la predisposición de cumplir los requisitos que ellos solicitan pero, sobre todo, llamar a ellos porque ahora la situación económica ha caído mucho en el distrito empresas como, digamos, el transporte, empresas formales, también algunas como los García y algunas empresas que de repente están formales pero que sin embargo ellos han tenido problemas yo tengo entendido de que sí hay algunas empresas que han hecho los requerimientos y los pedidos pero que en esta oportunidad están a la espera de que se puedan acceder Hablemos de la disposición, estamos ahora a la espera de la fecha, lo que es con el amigo Eric de la vida quien es el encargado de mi empresa, para que se pueda hacer una capacitación virtual en cuanto a los servicios digitales y a la formalización también de manera digital de tal manera de que ustedes han podido darse cuenta, existe, digamos, mucho el comercio ahorita en redes sociales, entonces lo que queremos es darles una alternativa pero de manera adecuada que puedan utilizar todos los medios digitales y eso sí, yo voy a hacer un llamado cuando ya se tenga la formalización adecuada de esta empresa, digamos, de este convenio y esta capacitación que lo más probable sea la próxima semana para que ellos puedan acceder y acá los medios también nos permitan en sus plataformas virtuales se puedan comunicar y puedan ellos tener mayor aceptación y sobre todo mayor difusión, ¿no? Algo que agrega. Nosotros estamos buscando los mecanismos con distintas entidades del ministerio y programas para que pueda reactivarse económicamente, sobre todo llamar a la población, a los empresarios, a los emprendedores de que esto todavía, si bien esto nos ha golpeado, ha dificultado acá el distrito, pero que no nos aminalemos, sobre todo busquemos siempre el desarrollo y sobre todo busquemos buscar una nueva esperanza en este mercado sanitario, yo creo que mediante todo esto va a pasar y vamos a seguir siendo el pueblo que siempre ha sido, ¿no? El pueblo de pujantes, sobre todo de emprendedores de Calón.